La solidaridad de los antioqueños no tiene fronteras, los profesionales oficiales de reserva del comando aéreo de combate número 5 reunieron, escuchen esto, más de 170 toneladas de alimentos y las entregaron a familias de escasos recursos en el archipiélago de San Andrés. El 90% de la población de la isla de San Andrés vive del turismo y en esta época de aislamiento obligatorio los pobladores están pasando grandes afugias económicas y alimentarias, por eso hombres de la Fuerza Aérea Colombiana decidieron darles un apoyo. Unamos esfuerzos para conseguir donaciones y mercados para llevar a la isla de San Andrés, en aviones de su Fuerza Aérea Colombiana fue transportada esta donación para mitigar un poco esta cuarentena. Las ayudas fueron entregadas a familias de escasos recursos, donde priorizaron aquellas que no habían recibido ningún tipo de donación. Logísticamente hemos traído a la isla a través de aviones de transporte algo más de 170 toneladas de ayudas que vienen organizadas desde la misma presidencia de la República y por distintos entes. Entre sonrisas y agradecimientos los isleños recibieron los alimentos que tanto necesitaban.